Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot para tu predicción semanal Capricornio. Y bueno, es tu turno ahora, de septiembre 6 al 12. Vamos a ver las energías para ti en el amor. ¿Qué enfrentarás tú esta semana, Capri? ¿Verdad? ¿Qué viene? ¿Qué información hay aquí para ti? ¿Verdad? ¿Qué energías vas a estar ahí moviendo? Y bueno, en el amor para ti, Capricornio, vamos a ver, vamos a ver. Esperando que todos estén súper bien. Los quiero mucho. Que Dios nos bendiga a todos ustedes, donde quiera que estén. Así que bueno, Capri, vamos a ver una cartita para ti que va a identificar esa energía que vas a estar ahí. ¿Verdad? Atravesando. ¡Ay, tu carta, Capri! Dudas, miedos, inseguridades, situaciones que tal vez no están claras para ti. Vas a sentir ese miedo, esa inseguridad. ¿Verdad? Vamos a ver, Capri. A veces solamente somos nosotros. ¿Verdad? A veces están en nosotros. Y bueno, cambios que tal vez son fuertes o situaciones fuertes. Y sentimos a veces como que, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Capri. Esto es en Dama esta semana próxima. Así que, bueno, esto pasa. Ok, son días. Vamos a ver después. La número cuatro es el consejo a seguir. ¿Verdad? El potencial que hay aquí en esta relación para ti. Las del medio son información de ahora, lo que viene ya. Ok, vamos a ver, Capri. Piensa en esta personita. Relájate. Piensa en esta situación. Vamos a ver. Bueno, la primera carta de la justicia. ¿Verdad? Hay una situación que está un poco desbalanceada para ti. Un signo aire muy fuerte puede ser libra para tu, para tu, en tu tirada. Ok, en tu línea de lo que está pasando en este momento. Decisiones que estás tomando. ¿Verdad? Que están un poco, te sientes un poco, tal vez confuso, confusa. Un poco que no, ¿verdad? Lidiando entre dos situaciones, dos decisiones grandes. ¿Verdad? Puedo ver que son decisiones también en mucho de papeles legales y situaciones así. Mira, Capricornio, avanzas. Avanzas. Vas a sentir que en esta semana quieres como tomarte un tiempo para pensar, para meditar, pero vas a seguir avanzando. Y mira, la copa, el rey de amor, de las copas. Aquí hay amor en esta relación. Hay alguien que te ofrece amor. Hay alguien que tiene buenas intenciones contigo. Ok. Hay alguien que te extraña, donde quiera que esté. El seis de copa es la carta de la añoranza, del extrañar, del sufrir, del llorar. ¿Verdad? De sentirse tal vez cohibido, cohibida, o tal vez frenado, frenada por alguna situación, de no poder hacer lo que realmente su corazón le diga. Capricornio, que carta tan linda, Capri. Esto va a pasar. Estas son situaciones que a veces, ¿verdad? No sacuden un poquito, ¿verdad? Porque no somos más ni menos que seres humanos. Somos de carne y hueso. ¿Verdad? Vamos a ver, Capri. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a sacar un poquito más de carta con el enorme. Vamos a ver, Capricornio. Piensa en esta persona. Vamos a ver qué viene en esta semana, del 6 al 12 de septiembre. Y, bueno, ¿verdad? Las cartas que te salgan para más información. Mira, situaciones de lejos, ¿verdad? Situaciones de lejos, de trabajo, de cambios. El oso es el trabajo, la sobrevivencia, la fortaleza. Estás pensando en un cambio y es lejos, ¿verdad? De trabajo, de vivir. Es como un movimiento por una relación, por un matrimonio, por un compromiso, ¿verdad? Y te viene, ¡ay, pero Dios mío, Capri! Un matrimonio y las estrellas que te trae luz, te trae florecimiento, te trae alegría. Ustedes ven las cartas. Lo mismo que le dije a Libra. Así es que, ¿qué te puedo decir? Y estabilidad. El ancla es estabilidad. Por muchos años, una relación que viene con un potencial muy fuerte. Deja tus dudas atrás y miedos atrás. Ese es tu título. Ve por lo que quieres, Capri. Y no te detengas. ¿Ok? Aquí hay alguien de frente. El rey de copas, no importa que sea un hombre. El rey representa las emociones, las buenas intenciones de la otra persona que tú preguntas. Si eres hombre, si eres mujer, bueno, ahí está tu rey. ¿Ok? Vamos a ver qué te dice el ocho cent, Capri. ¡Ay, Dios mío! Muy parecidito a Libra. Hablen. Pongan las cosas claras. Digan lo que sienten. Escucha. Deja que te escuchen. Es buena la proyección. Pon tus valores y tu pensar. Sácalo al aire para que la otra persona sepa. ¿Verdad? Lo que realmente tú quieres y por lo que tú vas. Y también escucha a la otra persona, Capri. Vamos a ver ahora, aquí te sale el curación. Aquí parece que has vivido momentos de inseguridad en el pasado. Momentos donde dejaste de creer por situaciones tal vez que viviste. Tienes que curar. Te tienes que curar. ¿Verdad? Lo malo quedó atrás. No podemos culpar a las personas que vienen a tu vida nueva por situaciones que has vivido tal vez en el pasado. Tienes que curar. Tienes que sanar. Tienes que liberarte. Date la oportunidad de esta relación tan bonita que se te está abriendo en tu vida, en tu camino. ¿Ok? Bueno, ¿qué le puedo decir, Capri? Que son cartas muy bonitas. Son cartas donde me habla de estabilidad, el ancla quedó abajo como la base, el sentimiento, hay amor, las estrellas, la luz en el túnel. Después de tantas cosas, encontrar la felicidad. El matrimonio, los anillos. ¿Verdad? Mira qué carta más linda. Movimiento por medio de moverte de un país, de un trabajo. Son situaciones fuertes que tal vez te están sacudiendo un poquito, ¿verdad? Ve por lo que tú quieres. ¿Ok? Dice un refrán que es mejor decir, traté y lo logré. A decir, nunca lo traté y no supe lo que podía haber sido. ¿Ok? Siempre. La vida, dejar los miedos y lanzarnos. Los cambios también son hermosos. ¿Verdad? Si se ponen a pensar, darse una oportunidad de vida. ¿Verdad? Es como, los cambios dan miedo. Y eso es lo que yo puedo sentir aquí. Cambios que dan miedo. La justicia y los cambios. La inestabilidad. El no saber. Un signo libra muy fuerte para ti. ¿Ok? Un signo libra muy fuerte. Hay amor aquí. ¿Ok, Capri? Hay amor verdadero. Hay mucho amor. Y te viene una estabilidad muy bonita con esta persona. Bueno, que Dios te bendiga esa relación. ¿Ok? Y nada, dejar los miedos, liberarte, dejar ese pasado atrás. Y bueno, ir por lo que tú quieres. Claro, siempre es bueno exponer. Siempre es bueno decir lo que uno quiere. Siempre es bueno, ¿verdad? Hablar las cosas muy claras. Para que las cosas queden muy claras. ¿Sí? Eso es importante. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Que los quiero mucho. Que se suscriban al canal. Que me dejen sus comentarios. Que le den me gusta. Y que, bueno, compartan mis videos. Síganme en Instagram, claro. Judy, la diva del tarot. Y bueno, también los domingos en la mañana los invito. Cambiamos ya de noche al día. Para que ustedes todos puedan participar. Directo con Judy. Desayuno con Judy. Los domingos en la mañana. Ocho y media de la mañana. Hora Kansas City, Missouri. Los invito a que pasen un momento bonito conmigo. Si hubo conexión, mira. Dale me gusta. Y déjame tu comentario que me encanta. Así que un besito. Los quiero mucho. Un abrazo. Hasta la próxima.